Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a su espacio, Corona Libros Time. Hoy les voy a leer un relato medianito, en extensión, de John Fante, este autor ítaloamericano, de origen italiano, pero creado en Estados Unidos, que me encanta porque siempre trata sus temas desde una óptica normalmente de la infancia, de la adolescencia, salvo una de sus novelas que se llama Al oeste de Roma, mi perro idiota, donde ya la perspectiva es de un hombre maduro, pero en sus relatos siempre los hace a través de la voz de un niño, de un adolescente, y me encanta la manera en la que plasma la visión del mundo, de los adultos, como critica ciertas, pues digamos idiosincrasias de la cultura norteamericana, de los adultos, de los religiosos, de la sociedad en general, de una manera divertida, fresca, auténtica, espontánea, es una literatura digamos dinámica, me encanta ese estilo, ágil en la lectura, y bueno, espero que ustedes lo disfruten, este autor John Fante, que me gusta muchísimo, vamos a leer un relato que se llama El Dios de mi Padre, y que está sensacional. Tras la muerte del viejo Padre Ambrós, el obispo de Denver, designó un nuevo sacerdote para la parroquia de Santa Catalina, era el padre Bruno Ramponi, un joven dominico de Boston, la foto del padre Ramponi salió en primera plana, en el heraldo de Boulder, en realidad salieron dos fotos, una de un sacerdote moreno y collicorto, que sobresalía de un traje negro con alzacuello, y la otra del mismo cura, en pleno partido de fútbol, en el momento en que saltaba alargando las manos para recoger un pase. Nuestro nuevo pastor era famoso, había sido una estrella del fútbol americano, un hatback internacional del Boston College. Mi padre observaba las fotos a la hora de cenar. Siciliano, dictaminó, mira lo moreno que es. ¿Cómo va a ser siciliano? dijo mi madre. El periódico dice que nació en Boston. No me importa dónde nació, conozco a un siciliano en cuanto lo veo. Sus cejas temblaban como rugas mientras observaba el rostro del padre Ramponi. No quiero problemas con este cura, sentenció. Era un ominoso recordatorio de los muchos años que el padre Ambrós se había esforzado en vano para que mi padre regresara al seno de la iglesia. El glorioso regreso a la gracia divina, había dicho el padre Ambrós. El hijo pródigo que cae en brazos de su padre celestial. En el trabajo o en la calle, en los conciertos de la banda y en los villares, el viejo cura caía en picado sobre mi padre con estos pillos reproches que sólo servían para asumirlo más profundamente en el paganismo. Así que la muerte del sacerdote le permitió un respiro de alivio. Pero en el padre Ramponi intuyó la reanudación de la tediosa lucha por su alma, pues era sólo cuestión de tiempo que el nuevo sacerdote descubriera que mi padre nunca iba a misa. No es que mi madre y nosotros cuatro no compensáramos sus ausencias. Él insistía en que tenía que ser así y todos los domingos, aunque cayeran chuzos de punta, nos veía dirigirnos a Santa Catalina, a diez manzanas de casa, con la conciencia tranquila viendo el bulto detrás de su irreprochable paternalismo. Un día después de anunciarse el nombramiento del padre Ramponi, la escuela de Santa Catalina zumbaba como un enjambre agitado por los rumores sobre nuestro nuevo párroco. Reunidas en grupos a lo largo de los pasillos, las monjas cuchichaban sin aliento. En el campo de deportes, los alumnos habían dejado a un lado y la habitó al partido de touchball para reunirse en las duchas e intercambiar informes disparatados. Los chicos mayores eran los que hablaban, con el cigarrillo colgando de los labios, mientras que los de segundo curso, como yo, escuchábamos con los ojos a punto de salirse de las órbitas. Se decía que el padre Ramponi era tan fuerte que podía abatir a un toro de un puñetazo, que tenía la complexión de un gorila y que su nariz había sido pateada una histórica tarde de sábado en que había roto la línea defensiva de Notre Dame. Los chicos más pequeños estábamos sobrecogidos y muertos de miedo. Después del amable padre Ambrose, la idea de ser arrastrados entre el padre Ramponi para que se ocupara de nuestra disciplina era demasiado horrible de contemplar. Cuando sonó el primer timbre, corrimos a las aulas temiendo la repentina, inesperada aparición del padre Ramponi en los pasillos. A las once y media, en plena clase de aritmética, se abrió la puerta del aula y entró la directora, la hermana Mari Justinus. Sus mejillas brillaban como manzanas, sus ojos resplandecían de emoción. —En pie toda la clase, por favor —indicó—. Nos levantamos y lo vimos en el pasillo. Ahí estaba. El temible padre Ramponi estaba a punto de hacer su debut ante la clase de segundo curso. —Niños —dijo la hermana Justinus—. Quiero que digáis buenos días a vuestro nuevo párraco, el padre Bruno Ramponi. Levantó las manos como si fuera un director de orquesta y las dejó caer bruscamente mientras coreábamos. —Buenos días, padre. Y el párraco entró en clase. Se situó delante de nosotros, con las manazas cruzadas en la cintura y una sonrisa masajeándole el desarticulado rostro. Todos los rumores sobre él eran ciertos. Era un toro de piel oscura y una narizota aplastada por cuyas fosas asomaban pelillos negros. Su mandíbula era tan cuadrada como un ladrillo, su corto cuello como un poste de teléfonos pintado con creosota. De las mangas de su abrigo brotaban pequeños manojos de pelo negro que reventaban en sus muñecas. —Siéntense, por favor —dijo sonriendo. En el momento en que dijo estas tres palabras, el mito de su ferocidad se desvaneció, pues su voz era suave y silbante, sorprendentemente dulce y vacilante, un poderoso león que rugía como un gatito. Toda la clase lanzó un suspiro de alivio cuando nos sentamos. Durante veinte segundos se quedó allí de pie sin palabras, con su ancha cara resumando sudor, con la siniestra intuición de los niños. Confiamos en él, sabiendo de alguna manera que aquel coloso del campo de fútbol americano nunca descargaría su terrible ira sobre nosotros, que era tan dócil como una vaca y tan inofensivo como una mariposa. Sacamos un pañuelo del bolsillo, se jugó el cuello húmedo mientras nosotros estábamos cada vez más inquietos y avergonzados esperando que dijera algo más, pero se había quedado clavado en el suelo como si se hubiera tragado la lengua. Finalmente, la hermana Justinus acudió en su ayuda, rompiendo el silencio con una brusca palmada. Bueno niños, quiero que se levanten de uno en uno y le digan al padre su nombre para que los pueda saludar personalmente. Nos levantamos por turno y fuimos pronunciando nuestros nombres y ante cada uno el padre Ramponi asenté con la cabeza y decía, ¿qué tal estás Tom? ¿Qué tal estás Mary? ¿Qué tal Patrick? Cuando me tocó a mí, me levanté y le dije mi nombre. Paisano, dijo sonriendo, yo me las apañé para sonreír. Dile a los tuyos que pronto pasaré a conocerlos. Aunque la mayoría de los alumnos les dijo lo mismo, yo me quedé paralizado. Había algunas cosas que podía contarle a mi padre y otras que prefería borrar, pero había una cosa que no me atrevía a decirle, que un cura iba a ir a visitarlo. Con mi madre no importaba y después de oír que el padre Ramponi iba a ir a casa, levantó los ojos al cielo y gimió. Oh Dios mío, dijo, hagas lo que hagas, no se lo cuentes a tu padre, lo perderíamos para siempre. Era nuestro secreto, de mi madre y mío, y pagamos un precio, especialmente mamá. Lo único que me exigía era mantener el patio delantero limpio, recoger la hojarasca de octubre y barrer el porche todos los días. Ella se encargó sola del resto de la casa y en el curso de los días que siguieron, quitó el polvo de paredes y techos, limpió las ventanas, lavó y planchó las cortinas, enceró el linoleo, arrastró las ajadas alfombras hasta el patio trasero, las colgó de la cuerda de tender y las sacudió con una escoba. Todas las noches, al volver del trabajo, mi padre recorría la casa y se detenía, con el olor a moniaco en la nariz mientras miraba y descubría algún pequeño cambio. La estufa de gas del salón, pulida y brillante, con el cromo resplandeciendo como una cinta de plata deslumbrante, los muebles luminosos como espejos, la mecedora rota, arreglada, el deshilachado bordado sustituido por un retal de lana azul de un abrigo viejo. Recorría el linoleo que relucía como una capa de hielo. ¿Qué pasa? preguntaba. ¿Qué pasa aquí? Limpieza de la casa, decía mi madre, con expresión agobiada, los mechones de pelo que se le habían soltado del moño y los huesos doloridos. Él la miraba, ceñudo, con curiosidad. Tómatelo con calma, ¿de qué sirve una casa limpia si acabas en el hospital? Pasaron los días y llegó noviembre trayendo las primeras nieves, pero el padre Ramponi no parecía. Lo veía casi todos los días en la escuela y siempre me dirigía a una o dos palabras, pero no decía nada de la visita. La nieve caía sin parar, las calles desaparecieron, las ventanas tenían una capa de hielo, mi madre puso cuerdas de tender alrededor de la estufa del salón para que se secara la ropa. El frío clima confinaba a los pequeños dentro de casa. Las tizas de colores se desmenuzaban bajo los pies. Los juguetes acababan debajo de los muebles. Mi hermano derramó un tintero sobre linoleo. Mi hermana dibujó una calabaza con un lápiz negro en la mejor pared de la habitación delantera. Luego fundió el lápiz pegándolo al lateral de la estufa. Mamá levantaba las manos con desesperación. Si el padre Ramponi nos llegara a visitar, iba a tomarnos por lo que éramos, unos campesinos vulgares y estúpidos. La nieve era el enemigo mortal de mi padre, ya que sepultaba su faena bajo desolados montones blancos. Se tragaba ladrillos, cemento y andamios. Le robaba el medio de vida y lo enviaba a casa con la fiambrera sin abrir. Se convertía en un prisionero en su propia casa. No era el amante esposo con el que una mujer pudiera pasarlo bien los largos días de invierno. Insistía en ponerse al mando de un barco que ya navegaba por aguas turbulentas. Perdía tiempo en la cocina, contemplando todos los movimientos de mi madre mientras ella preparaba las comidas. Y le encontraba pegas a todo. Más sal, demasiada pimienta, enciende el horno, apaga el horno, vigila las patatas, echa más cebolla, dónde está el orégano, fría algún ajo y finalmente deja que lo haga yo. Mi madre tiraba el delantal y salía de la cocina para reunirse con los otros en el salón, con los brazos cruzados, los ojos echando chispas. Dios, si el padre rampón y no llegaba pronto, era muy capaz de ir a la rectoría para verlo ella misma. El domingo por la mañana nuestra casa era un caos. Aún puedo ver a mi madre frenética yendo de cuarto en cuarto con la combinación rosa, las trenzas enroscadas encima de la cabeza, encargándose de que estuviéramos todos vestidos para la misa de diez. Ella nos abrillantaba los zapatos, nos hacía los nudos de las corbatas, cosía botones, remendaba agujeros, preparaba el desayuno, planchaba la falda plisada de mi hermana, corría de uno a otro, cogiendo un zapato por el camino, un juguete, armada con una valleta, nos inspeccionaba las orejas y la parte posterior del cuello, rascaba la suciedad, mi hermana gritaba, eres cruel, cruel. Finalmente, en los últimos momentos antes de salir, se ponía polvos de talco en la cara y aparecía en la habitación delantera donde mi padre, ajeno a todo, estaba despatarrado leyendo el Denver Post. Ella le ponía la espalda delante para que le abrochara los botones. Abróchame. Masticando un puro, él entornaba los ojos para que no lo molestasen las volutas de humo y colaba los botones en los ojales con dedos torpes. Era la única contribución que hacía aquellas ajetradas mañanas. ¿Por qué no vienes a misa con nosotros? Preguntaba ella a menudo. ¿Para qué? Para adorar a Dios, para dar ejemplo a tus hijos. Dios ve a mi familia en la iglesia. Es suficiente. Él sabe que yo los he mandado. ¿No sería mejor que Dios te vea también a ti? Dios está en todas partes. Así que, ¿por qué tengo que ir a verlo a una iglesia? Él también está aquí, en esta casa, en esta habitación. Está en mi mano. Mira. Abría y cerraba la mano. Está justo aquí, en mis ojos, mi boca, mis orejas, mi sangre. Entonces, ¿qué sentido tiene recorrer ocho manzanas a través de la nieve cuando lo único que tengo que hacer es sentarme aquí con Dios en mi propia casa? Los niños nos quedábamos escuchando, merezados, aquella grandiosa y estimulante exposición teológica, con el cuello de la camisa que nos picaba mientras la silenciosa nieve caía y nosotros desviábamos los ojos hacia la ventana y tiritábamos ante la sola idea de tener que cruzar los montones de nieve camino a la fría iglesia. Papá tiene razón, decía yo. Dios está en todas partes. Lo dice el catecismo. Mirábamos suplicantes a mi madre mientras ella se ponía su abrigo de lana con el cuello de piel de conejo y mi hermana decía, con un sollozo en la voz, ¿nos podríamos arrodillarnos aquí y rezar un rato? A Dios no le importará. Mira lo que has hecho, exclamaba mi madre, mirando furiosa a mi padre. El único que reza en casa soy yo, dijo. Los demás, andando. No es justo, gritaba yo. ¿Quién eres tú? Yo te diré quién soy, replicaba con el amenazador. Soy el dueño de esta casa. Voy y vengo a mi antojo. Puedo echarlos cuando se me dé la gana. Y ahora, arreando. Se levantó una chona furia y señaló la puerta y nosotros salimos en hilera, como humildes ciervos, con la cabeza gacha, caminando con dificultad por una nieve de medio metro de espesor. Joder, qué frío hacía. Y era muy injusto. Apreté los puños y anhelé que llegara el día en que me convirtiera en hombre para machacar los sesos a mi padre. El padre Ramponi visitó finalmente nuestra casa, siete semanas después de hacerse cargo de la parroquia. Llegó en la oscuridad de la noche, en medio de una ruidosa tormenta. Anunció su llegada el ruidoso golpeteo de sus changlos en el porche delantero, mientras daba patadas para sacudirse la nieve acumulada. Retembló toda la casa. Mi padre estaba sentado en la mesa del comedor, bebiendo vino, y yo estaba frente a él haciendo los deberes. Los dos nos quedamos mirando el vino de la botella, que osciló como un pequeño mar de granate. Mamá y la abuela salieron asustadas de la cocina. Oímos que llamaban a la puerta con los nudillos. Adelante, gritó mi padre. El padre Ramponi apareció en el umbral, con el sombrero en la mano, tan alto que apenas cabía por la puerta. Si hubiera sido el presidente de la nación, no habríamos estado más sorprendidos. Buenas noches, dijo sonriendo. ¿Qué dice este hombre? Dijo papá, demasiado atónito para andarse con cortesías, mientras el padre Ramponi entraba en la casa. Parloteando sin parar, mi madre, con la cara ardiente de emoción, se apresuró a coger el abrigo del cura. Este lo depositó en sus brazos como si fuera una inmensa alfombra negra, tan grande que alastraba por el suelo mientras mi madre lo llevaba al dormitorio. Todos los demás estábamos ya en pie, mirando aquel cura tan alto como una torre. Todo se encogió proporcionalmente, la habitación, los muebles y los miembros de mi familia. De repente, éramos una tribu de pigmeos enfrentada a un gigante explorador del mundo exterior. Mientras se estrechaba en la mano, el padre Ramponi apoyó una amable zarpa en el hombro de papá y habló con su voz aguda y bondadosa. Bondadosa. Me dicen que es usted el mejor albañil de Colorado, ¿es cierto? El rostro de mi padre se abrió como un girasol. Es la verdad, padre. Bien, bien. Me gustan los hombres que no se avergüenzan de su valía. Medio mareado por aquella lisonja, papá se volvió y ordenó que despejáramos la habitación. Fuera todos. Mamá, con gradilocuentes pretensiones de autoridad, nos condujo a la salita, lo cual no contribuía en lo más mínimo a la intimidad, ya que las dos estancias estaban separadas por una puerta vidriera, solo que no había ninguna puerta, únicamente bisagras. La puerta estaba en el garage por razones que nadie preguntó nunca. Los chicos nos tiramos al suelo, al lado de la estufa, y mamá se acomodó en la mecedora. En ese momento apareció la abuela, cubriéndose los hombros con una toquilla negra y un rosario enredado entre los dedos, y ella también buscó una silla. A menos de un par de metros, papá y el padre Ramponi tenían el comedor entero para ellos. Era los días de la prohibición, y la rutina de papá con los invitados nunca cambiaba. Todo el que entraba era invitado a visitar la bodega, en la que almacenaba cuatro barriles de 200 litros de vino, 400 litros de añejo, y otros 400 en proceso de fermentación. El padre Ramponi y él desaparecieron en la bodega a través de la trampilla de la despensa. Los oímos bajo la casa, las voces amortiguadas, las risas, un rumor sordo en la tierra. Esperamos pacientemente a que reaparecieran, como un público que esperase el regreso de los actores a escena. Cuando volvieron, papá llevaba una jarra de vino con la espuma burbujeando. Se sentaron en la mesa, bajo una lámpara de metal verde. Papá llenó dos vasos y el padre Ramponi encendió un cigarrillo. Levantando su vaso, el cura propuso un brindes, por Florencia, su ciudad natal. Complacido pero vacilante, mi padre negó con la cabeza. Soy de los sabrusos padre de Torchelli y Peligna. El padre Ramponi se mostró sorprendido. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde he sacado la idea de que era florentino? No he estado allí en toda mi vida. Quizá su familia proceda de allí. Quizá dijo papá encogiéndose de hombros. Es que usted parece florentino. ¿Eso cree? Un auténtico florentino, un artesano que sigue la tradición de esa gran ciudad. Vació su vaso. Vimos que a papá le embargaba el sentimiento de su importancia. Era como si el padre Ramponi lo hubiera salpicado con agua bendita de poderes mágicos. Desde aquel momento fue el pichón del padre Ramponi que comía grano de la mano del buen cura. Entonces cambiaron de conversación y salió a la luz la verdadera razón de la visita del cura. Nick, dijo, con familiaridad recién adquirida, su voz más bondadosa que nunca. ¿Por qué nunca te veo los domingos por la mañana en misa? Mamá y la abuela sintieron con la cabeza y se miraron con aire de suficiencia. Mi padre tardó en contestar, se masajeó un punto rígido del cuello y sonrió al darse cuenta de la trampa. Lo he estado pensando, dijo. ¿Pensando? Pensando en ir. Deberías, para dar ejemplo a tus hijos. Se produjo un silencio incómodo. Mi padre puso la yema del dedo en el vaso de vino y acarició el borde con aire ausente. Hablaremos de eso en otro momento, dijo. Ven a la rectoría mañana, sugirió el padre Ramponi. Mañana estaré muy ocupado. ¿Qué tal pasado mañana? Estaré muy ocupado, padre. Con este tiempo tan malo, hay mucho que hacer. Hay que prepararse para la primavera. ¿Qué tal la semana que viene? Papá frunció el entrecejo. El entrecejo se frotó la barbilla. Demasiado tarde. Nunca se sabe qué sucederá de un día para otro. El entonces lo dejo totalmente a tu elección. ¿Cuál no sería más conveniente? Mi padre buscó una colilla de puro en el cenicero y tardó un siglo en limpiarla y encenderla. Déjeme que lo piense, padre. Exhaló nubes de humo que ocultaron su rostro. Luego, para sorpresa de todos, dijo. Nos veremos mañana. El ahogado suspiro de placer de mamá sonó como un grito. El padre Ramponi se levantó y le tendió la mano. Esbozaba una sonrisa de triunfo y mi padre le estrechó la extremidad y lo miró de reojo con escepticismo. Después de haberse comprometido, parecía lamentarlo. ¿Mañana a las dos? Preguntó el padre Ramponi. No es posible, dijo papá. ¿A las tres entonces? ¿Las cuatro? No puedo. ¿Preferirías venir por la mañana? ¿Cómo voy a ir por la mañana? No lo entiende, padre. Tengo cosas que hacer, gente a la que ver. Soy un hombre ocupado todo el tiempo, día y noche. El cura no insistió. Lo dejo a tu elección. Ven cuando puedas. Papá asintió sombríamente. Ya veremos. No puedo prometer nada. Haré lo que pueda. Al día siguiente, sin falta, mi padre dio comienzo a una serie de charlas con el padre Ramponi en la rectoría. Volvía de las reuniones de un humor sombrío y con una calma inquietante llenaba la casa. Andábamos de puntillas a su alrededor. Hablábamos en susurros. Durante las comidas guardaba absoluto silencio. Cortaba pan y lo tenía en la mano sin comérselo. Incluso mi hermana se daba cuenta de su melancolía. ¿Estás enfermo, papá? Preguntaba. Cállate, decía mamá. Mi padre suspiraba y la miraba, con el tenedor lleno de macarrones que se mantenían en difícil equilibrio sobre las púas. Todos los días se ponía el traje de los domingos, una camisa blanca y corbata. Tan intensa era su concentración que dejó de hablar y se limitaba a hacer un gesto cuando tenía alguna petición. Un gesto de su mano podía despejar la habitación. Un movimiento de sus pies y aparecían las zapatillas. Una simple mirada y dejábamos todos de hablar. Moviéndose furtivamente en segundo plano, mi madre y mi abuela lo observaban con mirada comprensiva y de adoración. El hombre de la casa estaba en crisis, luchando contra el diablo, y el resultado estaba en el aire. Todas las noches, a la hora de dormir, lo dejábamos solo en el comedor, sentado bajo la lámpara, bebiendo vino y escribiendo en un cuaderno escolar de tamaño gigante con un lápiz grueso y corto. Al cabo de una semana, la atmósfera saturnina de nuestra casa se desvaneció de repente y mi padre volvió a ser él. Nos despertamos y lo oímos en el patio delantero, quitando la nieve con una pala. Mamá lo llamó para desayunar. Entró en la casa con las mejillas rojas, las orejas moradas y los ojos brillantes, dio unas palmadas y se sentó ante los huevos revueltos. Un bocado infunció el entrecejo. —Es que ni siquiera sabes freír un huevo —dijo. Volvíamos a ser felices. Papá se estaba quejando como siempre. Mientras me preparaba para ir a la escuela, mi madre me siguió al salón y sacó mi chaquetón del armario. Me abrochó los botones hasta arriba, bajo la atenta mirada de mi padre, tenía un abultado sobre él en la mano. —Dale esto al padre Ramponi —dijo, entregándomelo. Dije que de acuerdo lo doblé para metérmelo en el bolsillo. —Así no —dijo, quitándomelo. Me abrió el chaquetón y metió el sobre bajo mi camiseta. —Protégelo con tu vida —admitió. —¿Qué carajo es? No te importa, dáselo al padre Ramponi. —Cuéntaselo —dijo mi madre— para que sepa lo importante que es. —¿Hablas demasiado? —le respetó mi padre. —Es la confesión de tu padre —dijo mamá. De repente la sentí allí contra mi carne, metida en mi estómago. Era increíble, imposible, un sacrilegio. —¿No puedes escribir tu confesión? —dije con voz que me hunda. —¿Tienes que decirla hablando del confesionario? —¿Quién lo dice? —Es la norma, todo el mundo lo sabe. —No me meterán en esa caja de confesar. —Es la norma —grité, a punto de echarme a llorar. —Mamá, díselo, por favor, no lo entiende. —Eso demuestra cuánto sabes —dijo papá. —Él me dijo que la pusiera por escrito. ¿Qué dices a eso, eh? Miré al rostro de mi madre en busca de la verdad. Ella sonreía. El padre rampó y dijo que estaba bien así. Yo miré a mi padre con el acusador. —¿Por qué no puedes ser como los demás? —No, señor, no puedes meterme en esa caja. —Mareado, furioso y asqueado, salí a la fría mañana, sujetando con mano rígida la fiambrera y los libros, con el frío sobre de mi padre helándome el estómago. ¿Quién demonios se había creído que era? ¿Por qué no le llevaba él mismo la maldita confesión de al cura? ¿Por qué me obligaba a recorrer las calles con ella? No eran mis pecados, eran los suyos, pues que se los llevara él al cura. El aire helado me quitaba el aliento, agitaba las nubecillas del vaho como plumas de avestruz, y yo caminaba asustado, como un frasco de vidrio temeroso de derramar mi carga. Sabía que mi padre no se había confesado en treinta años desde que era un muchacho de mi edad. Toda aquella perversidad, todos los seres humanos a los que había ofendido, todas las veces que había pecado contra los mandamientos de Dios, estaban concentrados en un bloque de hielo que me quemaba el estómago, mientras cruzaba la ciudad bajo los arces goteantes, rodeando los montones de nieve gris salpicada de barro, moviendo los pies con la delicadeza de los pies de un pajarillo, avanzando con la horrible responsabilidad de aquella carga que me lastimaba la carne y que era demasiado sagrada, demasiado pesada para mi vida. Cuando alcancé Santa Catalina, el padre Ramponi llegaba en su coche y lo aparcó frente a los peldaños de piedra que conducían a la entrada principal. Esperé a que saliera y me saqué el sobre de debajo de la camiseta cuando sonó la campana y varios rezagados subían corriendo de escalera. —¡Ah, sí! —dijo con una sonrisa recogiendo el sobre. —¡Gracias! Parecía tener mucha prisa y no sabía qué hacer con el sobre. Abrió la puerta del coche, dejó el sobre en el asiento y se fue, subiendo los peldaños de tres en tres. Yo lo miré consternado hasta que desapareció. ¿Cómo podía hacer una cosa así? Aquel documento no era una nadería, era la confesión de mi padre, una materia sagrada para Dios y ahí estaba en el asiento del coche tirado como un trapo. Y si llegaba alguien y lo robaba, uno de los chicos mayores, la escuela estaba llena de ladrones que robaban todo lo que no estuviera sujeto con clavos. De repente, me entró pánico al imaginar la confesión. Pasando de mano en mano, leída en los retretes, despertando carcajadas, desparramada por los pasillos, por las calles, mientras toda la ciudad se reía de los pecados de mi padre. —¡Protégela con tu vida! —me había advertido mi padre y la protegí. Durante tres horas estuve apostado al lado del coche del padre Ramponi, con los pies ateridos de frío, las orejas ardiendo como cubitos de hielo, faltando a clase, indiferente a la ira de la hermana Cristinus. Por fin sonó el timbre del recreo y los alumnos salieron en tropel por la puerta y bajaron la escalera. Me escondí a esperar que el padre Ramponi apareciera. Se puso al volante, se alejó con el coche y el minúsculo dolor que me laceraba el estómago se desvaneció por fin. Aquella noche el padre Ramponi vino a nuestra casa por segunda vez. Era muy tarde y papá pagaba ya las luces cuando el cura llamó la puerta. Papá le dio la bienvenida y entraron en el comedor. Los vi a través de la puerta abierta del dormitorio, acostado al lado de mi hermano, dormido. El padre Ramponi estaba de pie, alto como un oso negro bajo la pantalla verde de la lámpara. Entonces mi padre se dio cuenta de que la puerta de mi dormitorio estaba abierta y la cerró, y me habría quedado totalmente oscura de no haber sido por la rendija de luz que se colaba por el umbral. Bajé de la cama y miré por el agujero de la cerradura. Papá se había sentado ante la botella de vino, pero el padre Ramponi seguía de pie. Sacó el sobre de su abrigo y se lo arrajó sobre la mesa. Me has decepcionado, dijo con calma. Mi padre cogió el sobre y lo apretó con fuerza. Está todo aquí, padre, no he olvidado nada. Es muy larga, Dios es testigo. Me ha costado mucho escribir algunas cosas que he puesto, pero está todo ahí, más de treinta años, las peores cosas de la vida de un hombre. Pero las he escrito en italiano. ¿Y qué tiene eso de malo? El padre Ramponi se dejó caer tristemente en un sillón, con las manos metidas profundamente en los bolsillos de su abrigo. Yo no sé italiano, dijo con un suspiro, ni lo leo, ni lo escribo, ni lo entiendo. Mi padre lo miró fijamente. ¿Bruno Ramponi no sabe italiano? Eso es terrible. El cura se hundió aún más en el sillón y se tapó un ojo. Es que no se me ocurrió ni por un momento que fueras a escribir la confesión en italiano. El papa sabe italiano, dijo mi padre. Los cardenales saben italiano. Los santos saben italiano. Incluso Dios sabe italiano. Pero usted, padre Ramponi, no sabe italiano. El cura gimió y empujó el sobre hacia mi padre. ¡Quémala! ¿Que la queme? ¡Quémala ya! Era una orden, furiosa e incontestable. Mi padre se levantó y llevó el sobre a la cocina. Oí abrirse a cerrarse la tapa del fogón y luego volvió al comedor. El padre Ramponi se había levantado y se colgaba del cuello una estola morada. Por favor, arrodíllate para que te imponga la penitencia y te dé la absolución, dijo. Las articulaciones de mi padre crujieron como sarmientos secos cuando se arrodilló en el linolea. Puso las manos juntas y bajó los ojos. El padre Ramponi hizo la señal de la cruz sobre él y murmuró una oración en latín. Luego tocó el obro de mi padre. Como penitencia, quiero que reces el padre nuestro una vez al día hasta Navidad. Mi padre levantó la cabeza. ¡Hasta Navidad, padre! Son sesenta días. Pues puedes rezarlo en italiano. A mi padre le gustó este detalle y bajó los ojos. El padre Ramponi lo absolvió y lo bendijo. La pequeña ceremonia concluyó. Mi padre se puso en pie. Gracias, padre. ¿Qué tal un vaso de vino? El cura declinó la invitación. Fueron hacia la puerta delantera. De repente, mi padre se echó a reír. Me siento bien, dijo. Me siento muy bien, padre. La próxima vez espero que vengas a la iglesia a confesarte. Ya veremos, padre. Y te espero el domingo en misa. Lo intentaré, padre. Se dieron las buenas noches y se cerró la puerta. Oí el coche del padre Ramponi alejándose. Mi padre volvió al comedor. A través de la cerradura lo vi servirse un vaso de vino. Lo elevó hacia el cielo y bebió. Luego apagó la luz y todo quedó oscuras. Precioso. Ojalá que les haya gustado. Me encantó.